El lateral que va a venir por parte del equipo, Fernandino va jugando de primera, el jugador Cotuño, Cotuño con Silva, Silva retrocede, otra vez esférico del Fernandino que mete el pelotazo para que aparezca Borges atrás, Grisalde con el pelotazo arriba, balón que va cayendo a la mitad del campo del juego intenta matarla de pecho a Ventancur y descargar hacia afuera, la está pidiendo Nacho la Quintana por banda derecha, se viene con la pelota y regará y la pide la Quintana, bola que va para Ignacio, se mete la Quintana en el aire, el pase al medio, Ventancur, ¡Gol! De Peñarol apareció Rubel Ventancur en el área, pero todo de la Quintana que aceleró, puso primera, puso segunda, encaró, metió el pase al medio y lo mandó a guardar Ventancur, tanto tenía que devorar la riera, dice el hincha Carbonero en colocar a la Quintana, el gol fue de Ventancur, pero el cambio, el cambio lo propone la Quintana, Peñarol a los 15 minutos del segundo tiempo, encuentra el primero, el primero en el partido, el primero en el intermedio, Ventancur, ¡Gol! Alguien que ayude a Aguirre Garay decíamos a la finalización del primer tiempo, sube el bajito, en velocidad Peñarol y bien Aguirre Garay poniendo en carrera a la Quintana, profundidad absoluta, no se va la pelota, la pone atrás, pase ganador, no consigue cortar Ferreira, la llegada de Ventancur y toquecito a la red, despacito, para poner a Peñarol en ventaja, ¡qué fácil es esto! Si tenés jugadores que tienen velocidad y habilidad, ¡qué fácil es esto! Si generás sociedades, ya había que juntar a Aguirre Garay con alguien más, con alguien que desnivelara, lo hicieron, aquí están a la cancha, bueno, gol de Peñarol de Ventancur, es el segundo de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País, está en el chante deportivo, Maldonado tratando de salir ofensiva por parte de Darias, Darias descargó hacia la banda, atención que van a tratar de meter el centro, la pelota se desvía, se pierde afuera y será córner por parte del equipo Fernandina, que tratará de colocarla por la vía aérea dentro del arco, para eso está Lima que recién ingresó, es el jugador que quizás tenga más confianza para ganar por arriba el 4 deportivo, hablábamos que le faltaba estatura, para eso aparece Lima cercano al punto penal, Elizalde le da la espalda a Lima, ojo, mete en el centro, alar y el cabezazo despejó Peñarol, y atención que se viene a la contra, acelera la quitaria y va, pasa de 0 a 100 como si fuera a Fórmula 1 y en cara, mano, mano con el arquero, mano, mano con el arquero, vale seguir el interés, está el segundo de penal, disparo al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol la Quintana, estaba guardado increíblemente en el banco, entró y la mandó a guardar tan rápido como corrió en esta pelota, una contra letal por parte de Laurinegro, para otra vez dar tranquilidad, para Peñarol respirar onda en el intermedio y tratar de ver si resurge, por ahora la Quintana, es la principal herramienta para que Peñarol, por lo menos hoy, vuelva a ser Peñarol, Peñarol 2, Deportivo Maldonado 0, la Quintana y gol. Encendió el motor turbo y mamita que día, no lo podían alcanzar, nadie de Deportivo Maldonado consiguió igualar la velocidad de la Quintana y lo esperó el arquero y vio si lo podía frenar y amagó con que le iba a salir más rápido, pero bueno, la Quintana llevó bien controlado la pelota, acomodó el balón y cuando salió Guillermo Reyes, le dijo, no, 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 acá no vas a poder parar este tiro, hacia el fondo de la red, velocidad pura, muy buen control de pelota en la carrera y fundamentalmente tranquilidad para definir, gran gol del jugador de Peñarol. Es el segundo de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Acá se viene Deportivo, el desborde, el centro al área, despeja a Maica, China, ¡Gol! 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 De Deportivo Maldonado en contra, Ramón Cachila Arias, el desborde del equipo Fernandino para un momento clave en el partido porque Peñarol encontró el gol, pero Deportivo sigue peleando, no se rinde en su casa, el Fernandino descuenta de la mano del hombre de Peñarol. De Cachila Arias en contra, Peñarol 2, Deportivo Maldonado 1. La verdad terminó definiendo como un 9 atacante en fase ofensiva. La quiere despejar, no le pega bien, la pifia y se la pone lejos a Dawson, allá contra el segundo palo. El desborde lo hizo bien Deportivo Maldonado, ¿de qué manera reacciono? ¿Y no me alejo y no entierro el partido? Es bueno, respondiendo rápidamente. Increíble, no fue una jugada que termina gestándose en la culminación con la participación de jugar el equipo Fernandino, porque el balón que viene a la derecha va parado. Un jugador de Peñarol que está solo, libre, quiere sacarla. El Cachila la mandó adentro, le dio vida a Deportivo Maldonado. Gol en contra, definió como un 9. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va Laurinegro, el cambio de frente del Toto Núñez jugando a su encostado, mete en otro centro nuevamente para el Toto, despejaron, intenta probar a Chilena, para mí rebotaba en la mano, y el árbitro entiende que penal, termina cobrando penal dentro del área, sí, penal, 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 penal para Peñarol. Clarísimo, lo mismo de la cabina y mano dentro del área del 7, penal para Laurinegro. Y aunque bueno, la veas en árbitro, está pegadito a la jugada, intenta la Chilena, la tijera, después que Pidis mete la cabeza para interceptar el vuelo, el vuelo también que realiza la Quintana, y la mano despegada del cuerpo, que frena la dirección de la pelota hacia el arco de Cotunio, clarísimo penal, está al ladito. En este caso, el árbitro Esteban Otofich, no duda ni un segundo, sanciona un penal claro. Le va a pegar a la pelota Cepelini, Peñarol en el trámite final, llegando al minuto 43, intentará colocar el tercero que definitivamente les diga, partido cerrado a este encuentro. Le va a pegar Cepelini, que intentará hacer todo músico para las oídas de Nicho Brinegro, aquí en Tierra Fernandina, le va a pegar Cepelini en el arco, atento, está Reyes, le da pequeños solditos, Peñarol que ha sido por los momentos favorecido por el penal, en otros lo ha fallado, le va a pegar Cepelini, da pequeños solditos en el lugar del arquero, suba el volumen de la radio porque van a pasar cosas, va Cepelini en remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Pablo Cepelini, balón cruzado para mandarla a guardar, y definitivamente, es decir, colorín, colorado, te cuento, que ya se ha acabado, y Peñarol se va a quedar con la victoria, y lo va a vencer, por 3 a 1, Deportivo Maldonado, el penal, y Cepelini, los que estaban en el banco, le dan la victoria al Carbonero, para volver a tener plata, en el banco, música para los oídos, Carbonero de la mano, de Pablo Cepelini, Peñarol 3, Deportivo Maldonado 1. Fuerte y bien colocado, por más que vuela Reyes hacia el lugar que elige Cepelini, era imposible atajar, y música así para el audio de Peñarol, ¿por qué? Porque no solo se gana, sino que se anota 3 goles, bueno, en realidad hicieron 4, porque el gol de Deportivo Maldonado, lo terminó haciendo el Cachilaria, 3 goles de Peñarol, hay que ir para atrás en el tiempo, para encontrar este resultado del aurinero, no solo ganando, sino también convirtiendo 3 goles. Es el sexto de Cepelini en el torneo.